Mira compadre, ahora si se ilumina de nueva cuenta, mira compadre, ay cabrón, podremos, maybe, este es el recinto de navidad de nuestra casa, hasta la troca, dándole, 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 a esa que es el chango, este, filmando, y yo también, mi chango trae, esta es la troca, por inside, chéquale, ahí esta toda la iluminación, este es el ataúd, ah no, ahí esta la chela, el juguito de naranja de Bran, a ver, chéquamele, chéquamele, oh es en ingles, orange juice, vamos aca adentro, vamos a ver que pasa por aca con la gente, el bird, hi little bird, canta, no quiere cantar, y anda pedo tambien, se chingó dos tequilitos antes de empezar, eh, 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 este de iluminación, ay wey, como que me quema, vamos a ver que hay por aqui, se estan preparando aqui las babies, hola baby, si ya no estaba preparando para dormir, estan preparando pero para dormir chingados, ya quiere que llegue santa, hey santa, yo ya estaba preparando, para mi quedo a los fracos, ya correteando las, le voy a recantar, este ya quedo pedo, miren, ya se chingo dos chelas, ahi quedo, hola Eli, hi Eli, say something to you grandma, come on, Eli, say something, you sleeping now, why are you sleeping, eh, no, no, let's go outside, eh, it's not raining, no, no, esta es la baby, cantale, a ver, quiero que le canten jingle bells, eh, vete, vete, a ver, no, espérate, tu canta, jingle bells, jingle bells, jingle bells, aca pueden voltear la camara, hey, jingle bells, jingle bells, jingle bells, aca pueden voltear la camara, hey, Eli, canta la del reno, ya, come on, come on, eso es para tu abuela, tu gran madre, canta, 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 little booger, go ahead, ok, 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 ahora voy, ahora pues, ruido, 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 ruido ¡Bravo! ¿A ver, enseñe tu hormiguito? ¡Como a, como a! ¿Mas quedas tu hormiguito? ¡Como a! ¡Inge su! Una hormiguita ¡Vámonos! 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 ¡Afuera! ¡Antes de que nos empecemos! ¡Aquí el cocinero! ¡Cocinero! ¡Hijo de la chopa! ¡Ya está queriendo llover! ¡Cheque, cheque! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Este es! ¡El! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es por aquí? ¡Vamos a grabar el! ¡Pastel! ¡Merry! ¡Christmas! ¡For everybody! ¡Y este es el Merry Christmas para nosotros! ¡Jejeje! ¡Joder! ¡Vale! ¡Ya está lloviendo! ¡No! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡El primer shot! ¡El primer... Tequilazo! Ya lo vamos a inaugurar ahorita Chequenle Dejan la sonrisota Creo que me pasé Aquí se llama Aquí se llama en shot Ooooo Aaaaa 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 A ver Como se siente Aaaaa Quema la sanguina No sufre una mala sanguina Porque se queman Ok Ok Madre Esperamos Que se la pasen a gusto En compañía de toda su familia Y que nosotros estamos muy bien Bendito sea Dios Primero Dios Y luego nosotros Gracias, gracias por todo Desde aquí Desde Columbus Estamos deseando una feliz navidad Para todos Ojalá que para la próxima ya nos encuentremos allá echando desmadre Pues ya que Chequen Que perico loro ni que nada Ahí está Abriendo el horno Jejeje Aquí vamos a poner pan Vamos a poner ahí la carnita Tiene dos compartimentos Chequen las botas eh Chequen Chequen Estos motos son de la high Son Las que van a ripar allá en los toros Que bobo Vale Lo vamos a grabar vale Ya le pongo pausa Ya Lo van Lo van